Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos al foro Manos que Construyen un Destino, el valor patrimonial de la artesanía para el turismo en el Valle del Cauca. Les recomendamos por favor a todas las personas tener sus cámaras y micrófonos apagados, los que no van a intervenir en el foro. Y por favor, para todos nuestros panelistas, ya podemos activar las cámaras para que podamos iniciar con la presentación. Para nosotros es un gusto desde la Universidad Autónoma de Occidente y su Escuela de Turismo tener la presencia de seis importantes panelistas en este foro y agradecer también la presencia de todas las personas que se están conectando hasta ahora con nosotros. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros seis panelistas que nos van a estar acompañando en este foro. Vamos a iniciar con una presentación breve de cada uno, a pasar a saludarlos a cada uno y que tengamos una primera presentación para todas las personas que nos acompañan. Primero agradecer a las instituciones que hacen parte de este foro, nos acompaña de Madera Arte y Espíritu, Mafra Arte y Color, Arco Taller, Asoares Manos Creando, Maestra Artesana y Diego Art. Vamos a pasar entonces con nuestros panelistas, a esta hora saludo a Carolina Restrepo, que nos acompaña desde Cartago, ya diseñadora y bordadora de tres generaciones, co-creadora de Maestra Artesana. Carolina, ¿cómo estás? Y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Me encuentro súper bien. Muchas gracias por la invitación. Pues ya como usted les cuenta, yo soy diseñadora y bordadora, co-creadora del emprendimiento maestra artesana. Y les voy a empezar a contarles un poco más de... Muchísimas gracias Carolina. Seguimos ahora con el maestro Diego Hoyos, él es director de Dieguar, es artesano de Guadua, de Potrerillo, Palmira. Me confirman si Diego Hoyos ya está aquí presente o todavía está presentando algunas fallas de conexión. Nos le damos una esperita y al final lo presentamos. Bueno, creo que Diego todavía nos ha conectado. Seguimos con María Eugenia Ríos, ella es directora de Asoares Manos Creando, la Asociación de Artesanos del municipio de Restrepo. María Eugenia, ¿cómo estás? Y bienvenida. Muy buenos días para todos y para todas. Como dices tú, mi nombre es María Eugenia Ríos. Vengo, estoy en el municipio de Restrepo Valle y soy la representante legal de la Asociación de Artesanos. Ahí está mi hermoso municipio, para quienes no lo conocen, una invitación cordial para que lo vengan a visitar. Y pues con muchas ganas de aprender de todos y todas para seguir construyendo territorio. Bueno, muchísimas gracias María Eugenia. Seguimos con Elsa Constanza Castro, ella es directora de Arco Talleres, de la ciudad de Cali. Por aquí ya nos está acompañando. Hola Elsa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido a todos? Espero que muy bien. Bueno, mi nombre es Elsa Constanza Castroante, soy de Socamoso, Boyacá y hace más de 30 años vivo acá en Cali. Y soy artista plástica y artesana también. Las dos cosas. He desarrollado mi trabajo trabajo a través de todo este tiempo, hace más de unos 30 años más o menos. Y pues feliz, contenta de estar aquí con ustedes. Vale, Elsa, muchísimas gracias. Y nosotros también estamos muy felices de contar con tu participación. Y por último nos acompaña Fernando Rodríguez, él es director de Madera, Arte y Espíritu, también de la ciudad de Cali. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días para todos. Sí, mi nombre es Fernando Rodríguez, vivo en la ciudad de Cali. Soy el director o gerente de esta empresa familiar que se llama de Madera, Arte y Espíritu. Y digamos dentro del proyecto, dentro de nuestra empresa tenemos el proyecto especial por el cual he sido invitado. Y muchas gracias por la invitación a conversar del proyecto Marisma para Todos, o de la experiencia Marisma para Todos, que hace parte de un proyecto especial en alianza con el grupo de investigación de música del Pacífico de Bellas Artes de Cali, también con músicos tradicionales del Pacífico colombiano y con músicos nacidos en Cali, académicos, con los cuales tenemos unas alianzas y que posteriormente vamos a conversarles del proyecto. Muchas gracias. Claro que sí, gracias a ti Fernando. Y bueno, agradecerles su participación para la Escuela de Turismo en la Universidad Autónoma de Occidente es de vital importancia y agradecemos la participación de ustedes en este foro. Y vamos a iniciar pues hablando un poco de la importancia de la artesanía y la conexión que tiene con el turismo, que es finalmente el tema que nos reúne hoy en día. Vamos a hablar un poco de esa conexión patrimonial y la pregunta es para todos ustedes, ¿cuál creen ustedes que es el valor patrimonial de los trabajos hechos a mano para la identidad de un destino o territorio con potencial turístico? ¿Cuál es el valor patrimonial de los trabajos hechos a mano para la identidad de un destino turístico? Iniciamos con Carolina Restrepo. Carolina, ¿cuál crees tú que es la importancia? Bueno, la importancia que tiene el bordado en Cartago es su permanencia, que se quedó acá en este territorio y hay tradiciones, es un oficio que aún no ha podido ser desplazado totalmente por la tecnología. Y pues el bordado siempre ha venido acompañándonos en la historia de la humanidad desde las primeras civilizaciones. El bordado fue utilizado para decorar las primeras prendas que hicimos los humanos. Luego el bordado empezó a tener una evolución donde se formaba, o sea, era una forma de estratificación social donde la persona que tuviera prendas con mucho, mucho, mucho bordado era una persona con mucho dinero. También el bordado, la parte religiosa, hacía parte de los rituales eclesiásticos donde cuando iban a bautizar un bebé tenía que llevar un aguar bordado, las novias iban a vestir con sus trajes bordados y también había un ritual donde la cama matrimonial debía tener lencería bordada. Y para los indígenas el ritual era pues diferente, el bordado, ellos utilizaban el bordado para plasmar cómo veían el mundo y sus experiencias. Y ahora en este tiempo actual, el bordado es utilizado como una terapia o para realizar manifestaciones artísticas o revolucionarias. Entonces, el bordado en Cartago llegó con la colonización y se quedó. Y es parte importante de nuestra historia y de nuestra identidad. Somos reconocidos a nivel nacional por practicar este arte desde hace muchos años, pero como muchas tradiciones, es importante porque en Cartago las señoras están muy mayores, tienen 48.9 años de edad y pues en un lapso de 20 años pues ya no van a haber bordadoras. Y pues considero que como una persona joven y portadora de este arte, debo hacer parte de su conservación para que continúe siendo parte de nuestro presente y de nuestro futuro. Bueno, excelente apreciación Carolina. Muy importante también pues desde tu campo mismo que es el portado desarrollaste esa pregunta. Excelente. Iniciemos entonces también con María Eugenia Ríos. Te repito la pregunta. ¿Cuál cree usted que es el valor patrimonial de los trabajos hechos a mano para la identidad de un destino o territorio con potencial turístico? Mara Eugenia, te recomendamos que el micrófono está apagado. Por favor. Ya. Escuchamos. Bueno, igual que Carolina, como ella lo dice, el bordado, el tejido, el matamín, todas estas destrezas manuales son ancestrales. Pero en este momento, en la actualidad, digamos, la aparición de toda la tecnología y todo lo que nos rodea, todo lo que nos envuelve, ha hecho como que estas destrezas vayan desapareciendo. Entonces, digamos, desde la asociación lo que tratamos es eso, de llevar a los niños, niñas y adolescentes, el bordado, incluso hasta enseñarles a coger un ruedo, que ya eso no las niñas ni los muchachos lo hacen. Es como el rescate de todos sus saberes ancestrales, de todo lo que nos enseñaron a nosotras, que ya pues pasamos de los 50, y dejar ese legado a nuestros jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes. No solamente el bordado, el tejido, el macramé, sino también trabajamos desde la asociación, trabajamos la cestería con periódicos. Entonces, es traer otra vez ese encanto de las cestas que hacen nuestros indígenas y nuestros abuelos, pero en un material que le apuntamos a dos cosas, el rescate del saber y la reducción de los residuos en el municipio. Entonces, para contribuir de esta manera, de una forma, a disminuir la contaminación, que sabemos que es un tema bien delicado en el presente. Entonces, desde allí nos unimos unas mujeres con distintas habilidades. Tocamos puertas en la administración municipal, la CDC, con el doctor Germán, que siempre nos ha apoyado en este proceso. Entonces, llevamos estos saberes, enseñamos, y lo que no lo sabemos, pues, a nosotros también nos ha acompañado a doña Alice Fonseca, que es de Cartago. Ella nos ha dado clases y eso es lo que tratamos de traer al municipio. Como que nuestro, digamos, se siga ese, esa cultura no se pierda. No se pierda y nuestros jóvenes de hoy en día es muy importante y felicito a Carolina porque una niña joven y sabe todo sobre esto, lo dice con mucha pasión y lo hace con mucha pasión y eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros jóvenes. Perfecto, María Eugenia, muchísimas gracias. Me encanta que empecemos a hablar un poquito también de lo que ustedes hacen, de la manera en que aportan también a parte, pues, de la artesanía, a la naturaleza, a la conservación, al medio ambiente, que es también un tema muy importante que también tocaremos posteriormente en el foro. Sigo con Elsa Constanza Castro, haciéndote también la misma pregunta. ¿Cuál cree usted que es el valor patrimonial de los trabajos hechos a mano para la identidad de un destino o territorio con potencial turístico? Elsa, te escuchamos. Gracias. Pues mira, el valor de la artesanía como base para la identidad de un destino o territorio con potencial turístico está en que forma parte del patrimonio cultural, de la identidad de los pueblos y es un recurso económico de gran, gran importancia. Todas las distintas formas de representación cultural que la artesanía recoge no solo sirve para recuperar, para valorar, concientizar, reafirmar o promover valores intrínsecos propios de los destinos, sino que se convierte en un puente o mecanismo para forjar nación, su tejido social, mejorando la calidad de vida de los artesanos. En este caso, eso creo que es la forma de consolidar un destino. Perfecto, Elsa. Muchísimas gracias. Bueno, en ese momento les quiero recordar, estamos dándole una pequeña espera a Diego Hoyos para también tener su participación. Y, bueno, también queremos excusar a Fran y Suri Echeverry, que también nos debía acompañar, pero por un motivo personal no nos pudo acompañar en este momento, pero posiblemente tendremos alguna reflexión que ella nos dejó. Aprovechamos también en este momento para saludar a las personas que nos acompañan desde Cartago, Taua, Tuluá, y a la asociación Bordado Mi Futuro desde Cartago. Muchísimas gracias a ellos por conectarse hasta ahora. Y, bueno, termino esta ronda con Fernando Rodríguez, haciéndote esa misma pregunta. ¿Cuál cree usted que es el valor patrimonial de los trabajos hechos a mano para la identidad de un destino o territorio con potencial turístico? Fernando, ¿cómo estás? Te escuchamos. Fernando, ¿tienes el micrófono apagado? Entonces, por favor, ¿activas? Y te escuchas. Muchas gracias. Sí, un turista decía, busca un destino buscando identidad, buscando experiencias únicas. La artesanía tiene una relación directa con la región, ¿sí? Desde tiempos ancestrales, pues, se vienen consolidando por regiones y por sitios, no solo productos, sino metodologías y procesos. Todo esto es lo que busca el turista en su... en su búsqueda de experiencias, ¿sí? Es decir, la artesanía se forma parte esencial del folclor y de la cultura de una región. Por ende, hay una relación directa entre el turismo, lo que busca, y la elaboración de artesanías como las que hacemos los que estamos ahorita en el panel. Listo. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos por sus apreciaciones valiosas y su experiencia un poco también desde su campo. Y ahora quiero entrar a hacer algunas preguntas más puntuales, más desde cada uno, desde su esencia, desde su campo en la artesanía. Y ya hablamos un poquito, Carolina nos estaba contando un poco del bordado, de la importancia de toda esta tradición. Y a ella le quisiera preguntar, ¿cómo garantizar que estos procesos artesanales de tanto valor, como lo es el bordado, no desaparezcan en el tiempo? Dijiste, bueno, de pronto que en más o menos unos 20 años habría de pronto personas que ya, o sea, se puede perder el bordado. Entonces, ¿cómo garantizar que eso no desaparezca? ¿Y qué crees que es necesario para conservar esa tradición en el tiempo, Carolina? Bueno, como les venía contando, pues yo soy bordadora de tercera generación y llevo 18 años de mi vida bordando. Y pues todo lo que he logrado conseguir, he pagado mis estudios profesionales y pues me he apoyado mucho económicamente del bordado. Y pues es claro de que sí funciona como un arte y que es rentable. También, pues, en este proceso de 18 años bordando, pues yo trabajé para empresas, ahora estoy trabajando independiente, pero en toda esta trayectoria, siempre he visto que en Cartago hemos elaborado prendas y lencería. Y, o sea, lo que hay que hacer con el bordado es empezar a cambiar los productos y esto, digamos que ha sido una de nuestras mayores problemáticas. Pero entonces yo decidí crear un emprendimiento donde, que se llama Maestra Artesana, donde queremos conectar a los diseñadores nacionales e internacionales con bordadoras de Cartago para que ellos las empleen y podamos pagarles un precio justo. Porque en Cartago el bordado siempre se ha manejado de una manera muy informal y se le han pagado unos bajos costos a las bordadoras por ese oficio. Y entonces ellas han empezado a desertar de esta labor y también las nuevas generaciones, pues, no quieren realizar este arte por el mismo motivo. Entonces, ¿qué quiere hacer Maestra Artesana? La Maestra Artesana quiere resignificar y volver a despertar este interés de los niños por este arte y continuar transmitiéndolo. Nosotros hemos creado un semillero de niños bordadores con el cual llevamos tres años trabajando y hemos logrado enseñarle a 105 niños, tenemos 25 niños cautivos y ya hemos realizado tres exposiciones de arte donde nos han invitado a diferentes lugares a exponer. Pero lo más importante de todo esto es que hemos logrado que los niños sientan muchísimo interés por aprender y que se vean, pues, trabajando en esta parte artesanal, que era algo como que ellos ya no consideraban que fuera importante. Entonces, para nosotros poder garantizar en el tiempo que se conserve ese arte es continuar con la transmisión. Acá en los colegios ya no lo enseñan y, pues, las mamás tampoco enseñan a sus niños a bordar. Entonces, nosotros, pues, como Maestra Artesana queremos continuar con este legado, dejar este legado en los niños y también lograr que las bordadoras regresen a su labor pagándoles un precio justo y hacer que los habitantes de Cartago, pues, también tengan sentido de pertenencia por el bordado, porque, en fin, esta es nuestra carta de presentación, el bordado. Toda persona que habla de Cartago habla del bordado y esto es lo que tenemos que potenciar. Perfecto, Carolina. Sí, súper importante. Y, bueno, desde tu labor y desde tu empresa de emprendimiento, pues, ya estás contribuyendo, pues, a la conservación del bordado. Muy importante y muy valiosa tu aporte para la sociedad, para el territorio. Y, bueno, te felicitamos por esa gran labor. También, digamos, hay una estrecha relación entre lo que es la artesanía y la naturaleza, en cuestión también de la conservación, lo que estábamos hablando también ahora del reciclaje, lo que estábamos hablando también de la naturaleza, de la guagua, por ejemplo, y quiero entrar a hablar un poquito de esa parte. Aunque, bueno, Diego Hoyos, me confirman si ya está en línea o no lo tenemos todavía. Por lo pronto, quiero recordarles también a las personas que no hacen parte de nuestros panelistas, tener su cámara y micrófono apagado. Hay algunas personitas por ahí que tienen la cámara encendida. Entonces, por favor, para que la apaguemos y no vayamos a interferir en las apreciaciones y toda la participación de nuestros panelistas. Bueno, Diego, a uno nos acompaña, entonces vamos a entrar a hablar de la parte de las mujeres artesanas. Aquí nos acompaña María Eugenia Ríos. Entonces, la pregunta para ella es cómo lograr que estos procesos de mujeres artesanas se consoliden y sean una actividad altamente lucrativa y con valor para su grupo. ¿Cuál crees tú que es esa importancia y cómo se puede lograr esos procesos, María Eugenia? Bueno, yo creo que, como decía también Carolina, primero hay que transmitir el conocimiento, porque si nos quedamos con pocas personas que saben lo mismo, obviamente no vamos a poder lograr incursionar en un mercado grande, ¿cierto? Entonces, muchas personas deben saber lo mismo para poder estar ofreciendo los productos que tenemos, digamos, dentro de la asociación. La asociación en este momento, pues, está más como dedicada a transmitir el conocimiento, a llevarlo a los niños, niñas y adolescentes, como les decía, a las personas adultas, lo que es el bordado, el macramé, la pintura, pero el enfoque nuestro es el rescate de los residuos sólidos para transformarlos. Más adelante van a ver lo que nosotros construimos, muy enfocados en la cestería con periódico, la transformación del papel, hemos logrado que en algunas instituciones educativas los profesores que manejan el cuento de las manualidades nos dejen como ir y darle clase a los muchachitos y enseñarles a transformar, a reciclar, enseñarles a clasificar para qué sirve, no es que, bueno, recoja basura y recoja no es. ¿Cómo vamos a hacer para que esta basura se transforme en un nuevo utensilio que les sea útil? Y eso ha logrado, de alguna manera, que ya en el municipio, pues, los niños sepan hacer una canastica o empiecen conscientemente a transmitir esto a sus padres, a sus amigos, a sus vecinos, que nos venga, reciclamos el papel, todo no tiene que ir a la basura, la basura la podemos transformar y eso. Y, pues, también ahí, como ven, eso también nos ha llevado a participar en varios eventos a nivel municipal, a nivel de parco mental por ahora, esperamos que muy pronto nacional y seguimos trabajando en eso. Y eso es perfecto, María Virginia, muchísimas gracias, importantísima también tu labor, felicitaciones. Por todo lo que también has logrado y esperemos que sí, muy pronto eso también salga a nivel nacional e internacional también. Aprovechamos este momento para dar algunos saluditos. Nos mandan saludos desde Versalles, desde Palmira, Roldanillo, Pereira, y también Dulces, María Paula, La Payanca, desde Palmira. Muchísimas gracias a ellos por conectarse hasta ahora. Recuerden que nos pueden dejar todas sus preguntas en el chat que tenemos aquí en Meet. Ahí nos dejan sus preguntas, sus saludos, y al final, pues, estaremos también haciendo una ronda de las preguntas que tengamos aquí en este foro. Bueno, como les comentaba, la artesana Franny Suri Echeverry no nos pudo acompañar por un problemita personal que tuvo, se excusa con ustedes, y, pues, mandó una pequeña reflexión sobre esa pregunta de cómo lograr que esos procesos de mujeres artesanas se consoliden y sean una actividad altamente lucrativa y con valor para su grupo. Voy a leer textualmente lo que ella nos envía, entonces ella nos dice, Hay que comenzar a concientizar a toda la sociedad, y en especial a la clase política o administrativa del municipio, de que los artesanos no solo son comerciantes, sino que son base fundamental de la historia de un pueblo, puesto que el artesano es la persona que le cuenta y le vende al turista parte de la historia y el legado de la cultura de un pueblo. En este caso, cuando nosotros vendemos un producto de ginebra y uno de nuestros productos lleva el nombre de ginebra, esa persona se lleva esa artesanía y la lleva muchas veces para el extranjero. Las obsequia, las regala, está regalando el nombre de nuestro pueblo, entonces crea esa curiosidad a las personas que la regaló para conocer y saber qué es ginebra. Ahí comienzan a preguntar, a averiguar y darse cuenta qué es ginebra. Y así, en general, con cualquier parte o sitio, por eso es tan importante el apoyo a los artesanos que crean de su pueblo, que crean productos elaborados a mano o de la forma que sea, pero que llevan una historia de nuestro pueblo. Es fundamental apoyar al artesano para que sus productos se vean, es fundamental crear estrategias de mercadeo y comercio para poder traer turismo. Y es hoy en día, con todo esto de la publicidad y el internet, vital apoyar al artesano para que sus productos se puedan ver, pero apoyarlo de una manera real. Esa es la reflexión de Franny Suri. Y bueno, vamos a seguir con esta serie de preguntas para todos los que nos acompañan. Sabemos pues que Colombia es un país rico en diversidad, ya lo hemos notado aquí. Simplemente como de hablar de artesanías, pues es hablar también de muchos campos. Y se debe pues bien a esa diversidad que tenemos, no solamente a nivel natural, sino que también a nivel cultural y de artesanías. Por eso es, digamos, importante resaltar como estos campos que tenemos este día aquí presentes. Y uno de ellos es el campo también musical, donde también tenemos una diversidad grandísima en Colombia. Y por eso nos acompaña Fernando Rodríguez, y vamos a entrar a hablar un poquito ya desde el campo musical y de las artesanías, que también entran a ser parte de esta música, y preguntarle a Fernando cuál es el valor que poseen los instrumentos musicales hechos a mano por su organización con la conservación ancestral del instrumento y de los sonidos. ¿Cómo es la conexión de estas dos cosas que nos acompañan aquí y nutren esa parte musical, Fernando? Bueno, me gustaría primero con Álex una orientación de lo que es nuestro proyecto, no lo mencioné. El proyecto de nosotros se llama Marimba para Todos y tiene unos componentes. Tiene un componente de investigación, hemos venido, que es, voy a dar respuesta a la pregunta con esta parte, componente de investigación, se llama El sonido dulce de la marimba en Cali. Es un trabajo de investigación que estamos haciendo con el del Quintero, con el profesor Héctor Tascón, acompañándonos de muchos músicos tradicionales y de muchos músicos académicos. El segundo componente del proyecto es el proyecto de diseño y producción de marimbas. Y el tercer componente del proyecto es la experiencia marimba para todos, donde acercamos el instrumento para que la gente tenga un contacto directo con el instrumento. Y veo una experiencia diferente a apreciar a un gran músico, a unos grandes artistas en una tarima. Entonces esto crea una relación muy diferente. Aquí estamos viendo algunas diapositivas que muestran la experiencia marimba para todos y el proceso que les acabo de nombrar, que son tres puntos, investigación, producción y experiencia marimba para todos. Entonces para darte respuesta específica, nosotros estamos tratando de recuperar la ancestralidad, o no de recuperar, sino más bien con todo respeto y con aprecio por las músicas del Pacífico, por la cultura, por los artesanos que han hecho estas marimbas toda la vida. Hemos, a través de la ciencia, como dice nuestro amigo Candelario, hemos llegado de afuera hacia adentro. Es decir, hemos utilizado herramientas de la física del sonido para entender cómo suenan las marimbas de Chonta. Esto todavía es muy insiguiente, no podemos dar conclusiones totalmente radicales. Sentimos que en Colombia hace muchísima falta la investigación en todos los campos, y en el campo de la marimba de Chonta, pues está todo por hacer. Pero básicamente lo que nosotros estamos intentando reconocer es cómo es el componente tíbrico de las marimbas de Chonta tradicionales. Me gustaría también aclarar aquí en esta oportunidad que la Chonta no es una palma. La Chonta es la madera dura que producen ciertas palmas de palmas que están ubicadas en el Pacífico, en la zona andina, en la Amazonía colombiana, que producen una madera dura. Entonces tenemos la zapa, la zancona, el panvir, el cumbir, la walter, el chontaduro, el chontadurillo, y palmas que no producen chonta como el coco, que por dentro es hueca o la llaman estripa. Entonces nosotros lo que estamos haciendo con este proyecto de investigación es tratar de entender cómo es el componente armónico de las marimbas hechas por rutieres y por constructores de la costa pacífica y de aquí de Cali. Hemos evaluado estos componentes armónicos, hemos encontrado diferencias entre marimbas de Chonta con otras marimbas. Por ejemplo, las marimbas también es importante que las reconozcamos, es que las marimbas no son únicas de Colombia, de nuestra costa pacífica y ecuatoriana, sino que este instrumento musical es un instrumento cosmopolitan que existe en todo el mundo. Por ejemplo, nuestra identidad y nuestra especificidad radica justamente en la madera, en la chonta. Y pues tenemos gran oportunidad de utilizar diferentes tipos de chontas con diferentes timbres o tímbricas. Entonces nosotros básicamente lo que queremos hacer para recuperar esa ancestralidad es manejar técnicas de elaboración acordes con lo que han hecho ellos toda la vida. Técnicas, inclusive de colecta a las materias primas, que no son, esto no es digamos mitos ni magia, sino que existen estados de la luna donde los líquidos de las plantas están en la parte de abajo, la savia, los azúcares. Y esto hace que cuando estas plantas o estos árboles se cultiven, se corten, después no tengan problemas con fitófagos, con animalitos que se coman la madera. Silófagos se llaman, disculpen. Entonces digamos que estamos recuperando técnicas ancestrales en el sentido de cortar bien la chonta, de seleccionar bien la chonta. También estamos utilizando a nivel medioambiental, buscando, y no solo ambiental, sino buscando calidad en nuestras marimbas, chonta reciclada de techos. Hemos estado en la búsqueda constante en Cali, de estar pendientes de todos estos tejados que están tumbando y recuperando algunas chontas de estos procesos. Igualmente, estamos dando los tiempos de secado pertinentes para las maderas y estamos también secando al sol. En nuestro taller, pues tenemos herramientas, las mismas que tienen en el Pacífico, pero tenemos también otras ayudas que nos permiten a nosotros llegar a unos niveles de acabados y de, digamos, de un tipo de diseño diferente a las posibilidades que tienen los maestros tradicionales en los ríos y en los mares del Pacífico. Entonces, básicamente, digamos que lo principal que nosotros estamos haciendo es, con respeto, haciendo una investigación, se llama el sonido dulce de la marimba en Cali, comprendiendo cómo es el componente armónico y tratando de que ese componente armónico de nuestras marimbas quede lo más parecido y lo más similar posible a las marimbas que todas habían hecho los maestros. Nosotros aspiramos hacia un futuro, y lo voy a decir aquí, espero que no genere algo negativo, es que nosotros aspiramos a que en un futuro podamos desarrollar una herramienta en el cual podamos tener un punto de comparación o una segunda voz cuando se determinen cuándo una marimba es tradicional o cuándo no. ¿Sí? Aquí tendríamos que hacer algo más largo para poderles explicar en qué consisten las afinaciones tradicionales, las afinaciones temperadas y las tímbicas. Sí, pero para hacerles como un resumen, para muchas personas una afinación tradicional suena como una desafinación, pero es un error, simplemente es otro sistema de afinación. Todo esto siempre y toda la vida se ha hecho a nivel de oído, o sea, de los grandes sabedores, de los grandes maestros que pueden establecer si una marimba clasifica o no como una marimba tradicional. Nosotros queremos hacer con el estudio, seguramente nos faltarán muchos años para poder lograrlo, pero queremos hacer un aporte hacia la patrimonialización del instrumento, entre otras, aparte de la experiencia que estamos haciendo itinerante con las marimbas, llevándolas a las comunidades, llevándolas al petróleo, llevándolas a los centros comerciales, a los colegios, queremos lograr tener esta metodología para la identificación y que tampoco sería como, no pretendemos de que si logramos esta herramienta sea la voz, que pueda determinar si una marimba es tradicional o no, pero sí queremos que acompañe el oído o la certificación que pueda dar el humano o la persona maestra que clasifique una marimba. Y lo menciono es porque eso ha pasado en la historia, en la historia eso ha pasado de que hay personas que han descalificado de alguna manera algún tipo de marimba y esto genera muchas discusiones, o sea, ¿cuál es el criterio para poder determinar si una marimba es o no es de afinación tradicional? Entonces, estamos como en ese proceso, en esa tarea y esperamos que en algún momento podamos hacer una publicación que crea el servicio de Cali, de las comunidades del Pacífico y de que aporte a lo que ya es patrimonio que fue nombrado en el 2010, la marimba fue declarada patrimonio inmaterial y los cantos tradicionales de la música del Pacífico desde el 2010. Y ya existen unas tareas o unas estrategias para la conservación de este patrimonio. Nosotros queremos aunar un esfuerzo, un pequeño granito a esa patrimonialización desde, no solamente desde el estudio de la tímbrica y el sonido de las marimbas, la comprensión de esto, sino también acercando la marimba a la gente, a muchas personas que en nuestras entrevistas cuando toman el taller les preguntamos si alguna vez habían tenido la oportunidad de acercarse a un instrumento que parece tan cercano y tan elemental para nosotros los caleños y la mayoría de personas no habían tocado una marimba. Entonces es lo que le pasa a muchas personas. Hay que ir con oportunidades que pueden tocar pero hay muchas personas que muchos, muchísimos que no han tenido la oportunidad en su vida de acercarse a un instrumento. Entonces nosotros, ese es nuestro interés, lograr que las personas del común, niños, jóvenes, adultos, viejos, paisas, rolos, galeños, todos extranjeros se acerquen a la marimba. Por eso nuestro proyecto se llama así, Marimba para Todos. Queremos darle una apertura y quiero también colocar como cierta reflexión es que las cosas van cambiando, se van tomando resignificaciones y en antaño las mujeres no tocaban marimba, se les era prohibido. Y muchas otras cosas de las tradiciones pensarían que no, no son, no son dignas de continuar con esa función. que por ejemplo hoy en día las mujeres no pudieran tocar una marimba. Entonces nosotros queremos abrir, darle una apertura, tratar de que la gente a través del contacto directo con la marimba mejore su valoración, su sentido de pertenencia, su amor por este instrumento y lo haga como propio, lo haga propio de nuestra cultura porque en Cali todos lo sabemos existe gran población del Pacífico que nos ha dejado en nuestro, en nuestra cultura, en nuestro hablar, en todo lo que nos rodea, su herencia. Entonces nosotros aquí tenemos mucho por recuperar y por hacer este instrumento como propio. O sea, para mí como caleño es algo que siempre he discutido, no quiero discutir cuál es la capital del Pacífico, si Cali o Buenaventura. simplemente nosotros aquí en Cali digamos, valoramos y queremos a la música del Pacífico y nos sentimos orgullosos de poder en Cali tener la oportunidad de tener un festival como el Petronio y de tener tantos músicos tradicionales que en su éxodo han tenido que llegar a la ciudad de Cali y que gracias a eso pues nos han dado muchas enseñanzas y hemos podido pues continuar este camino. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Bueno, pues increíble todo eso que nos cuentas de la marimba porque pues muchos aunque somos de acá la hemos escuchado pues desconocemos todo ese proceso que lleva y todo lo que hay alrededor de este instrumento. Entonces, genial poder escucharte y poder escuchar como toda tu trayectoria y experiencia en este campo. Bueno, aprovecho en este momento para dar algunos saludos que también nos están llegando a través de nuestro chat. Les recuerdo que ahí está activo para que nos manden saludos, nos manden preguntas también para los panelistas que vamos a tener aquí al final del foro. Y, bueno, tenemos saludos desde la capital Vallecaucana, Santiago de Cali. Saludos a la Reserva Natural Bichacuel Yat, Arte y Naturaleza, que nos acompaña desde el corregimiento La Leonera. También le mandamos un saludo especial abordado Sol y Café desde Cartago. Y a las personas que nos acompañan también desde otras ciudades. Estamos a nivel nacional e internacional. Nos acompañan desde Guadalajara, Jalisco y Hermosillo, Sonora, México. Voy a pasar ahora, tú nos comentabas por ejemplo, Fernando, por ejemplo, la cuestión de que las mujeres no pudieran participar como en esta parte de la marimba. Y hay un componente aquí muy importante y es eso precisamente que es la participación de las mujeres en las artesanías. Quisiera preguntarle a Elsa cuál es la importancia de los procesos de mujeres artesanas y cómo lograr que se consoliden y sean una actividad que realmente se valore y sea lucrativa. Elsa, cuéntanos. Hola, sí, pues hay que seguir luchando para que fenómenos como el contrabando, los productos chinos no sigan afectando nuestra economía nacional y por consiguiente el sector de la artesanía. En cuanto a las mujeres, una autoestima que se valoren, promover el respeto, un sentido de pertenencia, también en cuanto a mujeres, que eso nos hace pues mucha falta a muchas y entender que nosotras tenemos un valor inmenso en este campo de la artesanía y en todos los campos también creo que se deben integrar propuestas de desarrollo, cadenas productivas de los sectores turismo y artesanía, procurando que se recupere y se difundan las tradiciones artesanales para el beneficio económico, social y cultural de las comunidades y los destinos. también debemos pensar en la asociatividad, en creación de proyectos en comunidad, articularlos con otros sectores que forman parte de ese segmento cultural turístico, ya no podemos andar solas, debemos pensar como grupo. Eso es lo que pienso y los aportes que han hecho los compañeros panelistas es fundamental, es fundamental. Entonces, eso es lo que pienso. Perfecto Elsa, muchísimas gracias, valiosísimo también tu aporte y bueno, tenemos unos mensajes de Diego Hoyos, pues él finalmente no se pudo conectar, entendemos pues que hay problemas a veces de conexión y todo esto, pero nos mandó algunas respuestas y algunos audios respondiendo a su pregunta de cómo es la relación entre el artesano de la guadua y el bosque de guadua, entonces como el uso de la guadua y su conservación. Entonces voy a reproducir los audios, me confirman por favor si los escuchan correctamente. Voy a poner lo siguiente. Presento disculpas por no haber podido salir al aire, pues se me presentó un problema en el celular, pues el dispositivo no es compatible con este link. Sí, muy buenos días. Sobre la pregunta, ¿cuál cree usted que es el valor patrimonial de los trabajos hechos a mano para la identidad de un destino o territorio con potencial turístico? Bueno, yo diría que el mayor valor patrimonial no es tanto lo que hacemos con nuestras manos, sino lo que hacemos con el corazón, siendo íntegros, sinceros, teniendo honestidad, con buenos principios, pero sobre todo creerle a Dios porque la Biblia dice que Él nos ama y quiere lo mejor para todos. Sí, muy buen día. Sobre la pregunta ¿cómo es una relación entre el artesano de la Guadua y el bosque? Las artesanías y muebles en Guadua aportan un gran interés a las personas que visitan el corredor turístico del NIMA debido a que están siendo vetadas algunas maderas de árboles con que se producían muebles y casas viviendas en la zona rural? La Guadua está formando fuerza, está tomando mucha fuerza en el uso para estos índices. Vemos un municipio como Alcalá donde hay excelentes artesanos y producen muebles y artesanías muy hermosas. Animo a las entidades que tienen que ver con la agricultura y el medio ambiente a capacitar continuamente a personas de todas las edades en la siembra, cosecha y uso adecuado de la Guadua y el bambú. En nuestro hermoso territorio colombiano. Bueno, ahí tenemos la respuesta del artesano Diego Hoyos. Muchísimas gracias a él igual por su participación y bueno, esperamos tenerlo también pronto en alguna otra versión de nuestros foros. por lo pronto vamos a ir cerrando con ciertas preguntas. Recuerden también todas las personas que están conectadas hasta ahora que pueden dejar sus preguntas en este chat. Ahí las vamos a estar leyendo y tenemos una primera pregunta de una de las participantes del foro y es Luz Amparo Londoño. ella le pregunta a todos los participantes del foro ¿qué entidades están apoyando la reactivación en el sector? ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Carolina? ¿Qué entidades están apoyando la reactivación en el sector de la artesanía? Bueno, a nosotros en Cartago nos ha ayudado mucho artesanías de Colombia con asesorías, nos ha involucrado en en ferias virtuales y nosotros también hacemos parte de un de un apoyo de organizaciones solidarias también es otra entidad que que en este momento ha sido de mucha ayuda para 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 nosotras como asociación bordando mi futuro porque yo también hago parte de una asociación entonces pues digamos que esas son las entidades que de pronto han tenido como más 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 apoyo con con el con nosotras en realidad no sé el resto de de personas pues que otro apoyo hayan recibido pero artesanías de Colombia sí sé que en general a los artesanos de todo el bar y a nivel nacional pero organizaciones solidarias solo nos está apoyando pues a a nosotros perfecto carolina en el caso de maria eugenia quienes podría contar ella hay algunas entidades que estén apoyando la reactivación de este sector maria eugenia por favor activas del micrófono y gracias en el caso de la asociación en el municipio de restrepo pues si nos apoya la administración municipal tenemos nuestro almacén de exhibición y venta que es en como dato con un local que pertenece a la administración y la cbc que nos apoya desde el punto de vista del medio ambiente cuando pues les presentamos el proyecto a ellos nos apoyan con maquinaria nos apoyan con capacitaciones y entidades y lo que ustedes están haciendo hoy pues es un apoyo muy importante también para nosotros nos están dando a conocer y de alguna manera eso hace que empiecen a conocer un territorio o sea cuando nosotros hablamos de territorio decimos bueno es que restrepo es el municipio con tantos kilómetros bueno todo lo que dice pues la lo que dice que es un territorio ¿no? hablando pues de ya de la definición de territorio pero yo pienso que territorio es todo esto todo lo que hoy estamos viendo lo que dice el señor de la marimba o sea marimba para todos todos deberíamos saber qué es una marimba cómo cómo por lo menos en hacer el intento de tocarla cómo cómo evaluar toda esa cultura tan bonita que tenemos todos los vallecaucanos entonces eso es territorio territorios somos las mujeres que luchamos por la equidad de género que aunque a veces le duele a uno decirlo pero todavía tenemos que luchar por eso todavía tenemos que empoderarnos y decir vea aquí estamos las mujeres la mayoría de las veces cuando han habido desastres por ejemplo hablo del eje cafetero ¿quiénes fueron las que fueron al rescate de ese eje cafetero? ¿quiénes fueron las que se empoderaron del rescate? ¿quiénes son las que hoy tienen al eje cafetero donde está desde el turismo las mujeres que somos aguerridas trabajadoras estamos luchando porque se nos valoren como todas esas cosas que nosotros también tenemos sin querer decir pues que no hemos tenido el apoyo del sexo opuesto pero sí nos falta mucho todavía todavía nos disminan por ser todavía no podemos llegar es rayas ensucia carreta no eso no bueno le recordamos a las personas que no sean parte de los panelistas apagar el micrófono para que no vayamos a tener interferencias con nuestros panelistas son cosas que pasan estamos en internet tenemos que seguir luchando como mujeres para que se nos reconozca nuestro trabajo nuestros proyectos que digamos cuando nosotras las mujeres nos proponemos sacar adelante algo lo hacemos y entonces es eso es seguir luchando por un territorio pero seguir luchando de verdad que se nos reconozca y que no nos vamos a cansar dejarles el legado a nuestras hijas a nuestras a nuestras niñas que es eso es que la mujer tenemos que darnos el lugar y que nos den el lugar muchas gracias muchísimas gracias a ti María Eugenia y bueno seguimos con Elsa Constanza también que nos puedes contar sobre eso que apoyo has tenido de que entidades has tenido algún apoyo para la rectificación y parte pues también de la artesanía no en cuanto a entidades no he tenido ningún apoyo pero digamos a nivel de con Abrazarte he tenido apoyo en cuanto asesoría con Lucy Calderón y en mi familia ellos son los que me han apoyado pero realmente en entidades pues del gobierno o de otras entidades no no he recibido ningún apoyo yo quería aprovechar este momento este tiempo pues que me están dando para hablar y es que se han centrado mucho en los estratos 1, 2 y 3 y los estratos 4, 5 y 6 pues también trabajamos también somos artesanos o sea no se trata de artes de estrato sino de que realmente pues tenemos nuestros sueños y queremos sacar adelante nuestros productos entonces que no miren solamente el estrato sino el producto Elsa se te silenció el micrófono listo hasta dónde me escucharon bueno ya estábamos en la parte final apenas se acaba de silenciar ah bueno gracias no es básicamente eso si no si no fuera por 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 mi familia que realmente son las las personas que me han apoyado pues no hubiera podido salir adelante especialmente en este tiempo tan difícil de pandemia realmente en este en este tiempo de 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 pandemia no no he recibido ningún apoyo ni antes tampoco como te digo solo de abrazarte y mi familia y de mis amigos que son los que me compran eh productos mis clientes ellos son los que realmente me 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 han apoyado al comprarme mis mis productos mis clientes ellos por por ellos es que yo me he podido sostener y pues eso te quería que decir que y que nos tengan en cuenta también porque es que los los estratos cuatro cinco y seis pues también tenemos que pagar arriendo tenemos que pagar servicio también tenemos que comer y nosotros vivimos de nuestro de nuestro de nuestro trabajo ves entonces bueno eso era lo que quería decir perfecto Elsa bueno también sobre lo que nos comentas también queremos hablar ahora finalizando cuáles pues también son las necesidades que tiene el sector de las artesanías actualmente y pues también durante esta situación eh para terminar pues queremos también escuchar a Fernando si ha tenido también algún apoyo de entidades o cómo está esta parte desde su perspectiva eh Fernando te escuchamos bueno nosotros hemos sido afortunados realmente hemos eh escrito hemos inscrito a varias convocatorias de estímulos de la Secretaría de Cultura de Cali y hemos sido favorecidos con con algunos recursos que han dado como su nombre le indica un estímulo con eso no no es que digamos habíamos financiado la investigación eh la cual ha sido más bien financiada y el proyecto como tal eh por iniciativa y por nuestros recursos propios muchos de nosotros los que nos gusta este tipo de de artes eh lo hacemos porque nos gusta porque nos gusta simplemente invertimos invertimos para para sacar adelante nuestros proyectos ¿sí? eh siempre yo estuve muy cercano al Festival Petronio Álvarez haciendo parte algún tiempo del Comité Conceptual y me daba cuenta de las cifras que hay en la en la en la en la en la en la cultural afro eh que es moda afro comidas bebidas y artesanías yo veía como los artesanos a los que menos vendían los presupuestos eran bastante bastante diferentes eh en lo que se logra vender en los artesanos en lo que logra vender la gente de licor y de las comidas hay muchas explicaciones ¿sí? pero las cosas han mejorado allí en el Petronio quiero dar esa mención que que vi que también ya hay datáfonos que ya hay facilidades para que la gente pues haga sus sus compras ¿no? pero bueno hemos sido hemos aplicado convocatorias hemos aplicado convocatorias a nivel nacional ministerio hemos aplicado convocatorias de Cali y hemos aplicado convocatorias del Valle del Cauca y de las tres hemos sido favorecidos con las convocatorias de la alcaldía de Cali al cual pues hay que mencionar y le agradecemos el resto ha sido con recursos propios de los de Élder investigadores que nos han ayudado músicos y recursos propios de aquí de Madera Arte y Espíritu Perfecto Fernando bueno ahorita como le decía Elsa pues también a pesar pues de que estamos reactivando todo y estamos reactivando también esa parte de las artesanías pues también hay que mencionar que hay algunos inconvenientes y que pues también hay que lidiar con ciertos problemas quisiera preguntarles también entonces a todos ¿cuál han sido por ejemplo esas necesidades que tienen pues al momento de hacer sus artesanías sus productos las personas por ejemplo como Fernando que trabaja también para conservar los ritmos los sonidos de cada territorio ¿cuáles son como esas principales necesidades o inconvenientes que han detectado? empecemos con Carolina ¿qué nos puedes decir sobre esto? Las necesidades que hemos tenido en este momento pues digamos que con la pandemia pues sí ha sido como eso de pronto abrirnos más espacios virtuales porque nosotras digamos que no hacíamos tanto trabajo virtual todo era pues que llegaban los turistas y allí vendíamos vendíamos nuestros productos pero al pararse el turismo por otra parte también digamos que con todo esto se han elevado mucho los costos de las materias primas y eso también ha sido un inconveniente pero también una oportunidad de buscar otros proveedores y otras formas de comercialización entonces dentro de todo esto y también pues el apoyo digamos que de las entidades o sea no solo de entidades como nosotras que nos ayuda organizaciones solidarias o artesanías de Colombia también el apoyo de la parte local de la municipalidad bueno ese como que tuvieran más en cuenta la parte artesanal porque pues a nosotros nos meten en todo el conjunto del comercio cuando el turismo el turismo que hay en Cartago es generado en un 80% por el bordado entonces hay que potenciar hay que potenciar más el bordado para poder que que a nosotros nos nos empiece a ir muchísimo mejor y que eso también puede ayudar al resto del comercio perfecto carolina bueno la misma pregunta también para maria eugenia qué necesidades qué problemas ha detectado también en su proceso en artesanía en este momento recordamos activar el micrófono maria eugenia gracias bueno desde el municipio pues nosotros estamos a 45 minutos de del municipio de duda que es pues prácticamente donde nosotros compramos algunas de las materias primas o sea municipios que nos quedan como más cerca es primero pues la pandemia que apenas se reactivó hace más o menos 20 días es el transporte ¿no? se reactivó solamente podemos salir 40 kilómetros y eso esa es una de las dificultades cuando se diera la materia primas para digamos la elaboración de todo lo que tiene que ser con el estado o por ejemplo si como tenemos en la cámara segunda no lo hubiera visto creo nos tenemos acá en el municipio pero vuelve y juega si es que no hay la solidaridad digamos de los habitantes del municipio como tal le vamos a comprar a la asociación y muchas veces van y compran algo fuera del municipio es más costoso y es de menor calidad pero lo compramos en Cali por ejemplo por decirlo compramos en Cali entonces digamos que esas son las dificultades que más hemos tenido y con las que estamos pues tratando de llegar a la comunidad de una forma ahí vamos ¿no? lento pero ahí vamos gracias a Dios van las telas una hora bueno muchísimas gracias María Eugenia bueno le recordamos a la señora de Davis por ahí nos está mostrando ella también es artesana muchísimas gracias por su participación nos está mostrando también como muñecas que hace muy lindas están muy lindas ahí ella la está mostrando a cámara bueno ella también quiere participar en este foro y por supuesto pues bueno le agradecemos pero le solicitamos por favor que desactive por un momento su cámara su micrófono porque solamente la podemos tener activo para nuestros panelistas ¿listo? entonces bueno sigo con la pregunta para Fernando Rodríguez Fernando ¿tú qué problema has detectado en bueno para tu labor como artesano también? qué pena me puedes dar la pregunta nuevamente completa ¿qué problemáticas o qué problemas has detectado para tu labor pues como como artesano? bueno creería que en mi caso no creo que sea el de todos pero hemos combinado actividades comerciales del proyecto de la marimba con otras actividades ¿sí? entonces hay un inconveniente de demanda ¿sí? de mercado y de acceso a esos a esos públicos por ejemplo en el caso nuestro de la marimba ha sido durísima la competencia ha sido duro pues estar en Cali no haber nacido en la costa pacífica no tener esa ancestralidad para el reconocimiento de algunos de algunos de los clientes digamos que también a nivel institucional considero que no hemos tenido el apoyo suficiente y el apoyo que deberíamos de tener por ser un proyecto que no se ha que no ha sido presentado a la ciudad de Cali al Petronio nosotros logramos hacer experiencia en el Festival Petronio Álvarez con mucho esfuerzo logramos el espacio allí una vez con recursos propios luego otra vez con con algunos recursos de la alcaldía pero sin embargo teniendo nosotros los recursos para poder poner al servicio nuestra experiencia marimba para todos en el Festival Petronio Álvarez encontramos resistencia a no a no permitir que nosotros tuviéramos el proyecto allí muchas explicaciones podrán haber no sé pero son problemas reales que hemos tenido algunas puertas en ese sentido pues sí se nos han se nos han cerrado y bueno yo creería que pues como todos los emprendimientos hay problemas financieros hay problemas en 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 el misma elaboración y en el diseño pero pues eso son parte de los gajes del oficio como dicen y que tenemos que seguir pues sobrellevando y solucionando estos inconvenientes perfecto Fernando muchísimas gracias por tu participación también por tu contarnos pues también cómo llevas esa situación y bueno también digamos que en parte pues muchas personas están también preguntando dónde pueden conseguir esas artesanías cómo hacen para contactarlos a ustedes y la pregunta pues también va dirigida un poco a qué estrategias como tal están haciendo ustedes para la promoción de sus productos y pues también en parte contarle a la gente dónde los están vendiendo dónde pueden encontrar lo que ustedes hacen como tal empecemos entonces con Carolina bueno nosotros como maestra artesana pues nosotros estamos en Instagram nos encuentran como maestra artesana allí encuentran nuestros productos pronto estaremos lanzando un kit de bordados para que la gente empiece a practicar y aprender bordado desde sus casas y nos ayude también a conservar este arte y también que lo puedan difundir con sus hijos compartiendo con su familia en casa y aprendiendo puntadas de bordado con unas memofichas que diseñamos nosotros muy especiales y muy entendibles y también pues nosotros tenemos souvenirs bordados donde fabricamos todo tipo de diseños y la idea pues es que estos hacer alianzas con tiendas de recuerdos o con otras personas que comercialicen recuerdos de Colombia porque pues la idea es abrirnos campo en este tipo de tiendas y empezar a tener un souvenir bordado que en el momento no se encuentra que alguien que quiera llevar algo de bordado de cartago pues encuentre algo que sea alusivo a nuestra a nuestra ciudad y a lo que hacemos no solo que se vea obligado a llevar prendas prendas o lencería que es lo que normalmente se encuentra nuestras estrategias estar más desde lo virtual también hacemos talleres bordados entonces las personas que nos quieran de pronto contactar nos pueden visitar en la página de instagram y cuando pase toda la pues cuando pase todo lo de la pandemia y podamos tener más actividades turísticas también vamos a lanzar un tour de gráficos bordados donde vamos a hacer murales bordados en la con hay muchas bordadoras concentradas y pues la idea es que vengan y conozcan el proceso del bordado que los turistas compartan con las artesanas y pues vean más de cerca cómo es todo el proceso y vivan la experiencia y pues vean algo totalmente diferente porque en cartagono nunca se ha explorado cómo bordar paredes o cómo o sea no se ha sacado de las prendas entonces esta idea este por ejemplo lo que hay allí en la presentación esta es una de las piezas que son cuatro son cinco piezas donde dice tour de gráficos bordados y esto se está fabricando con la ayuda de los niños perfecto carolina bueno la misma pregunta para maria eugenia cuáles han sido como esas estrategias de venta y la gente dónde puede encontrar también lo que ustedes hacen maria eugenia maria eugenia te recordamos el micrófono ya bueno en el municipio nosotras la asociación de artesanos pues estamos en las redes sociales en facebook nos van a encontrar como a soares con el loguito que aparece en la presentación hemos estado ahí digamos en el municipio este año pues como en todos los municipios no se pudo llevar a cabo ninguno pues de los eventos que teníamos pero les quiero recordar que Restrepo en Restrepo se hace anualmente el encuentro de danzas internacionales la cuna kalima que era pues digamos una puerta abierta al mundo o es una puerta abierta al mundo para nosotros porque aprecian digamos lo que nosotras hacemos y lo que nosotras elaboramos que tiene como los dos componentes ¿no? es como rescate de la tradición de ir al resguardo indígena que ellos nos expliquen los tejidos de las cestas que se han hecho toda la vida yo sé que en cada hogar tenemos una cesta si sea pequeña grande o mediana pero las conocemos o el señor que toda la vida trabajó con este material primero pues con la guava donde sacaban sus tiras para hacer el bordado y lo estamos reinventando reinventando a partir del papel reciclado periódico papel archivo revistas con eso construyendo nuestros bolsos carteritas cuadros bueno hay diversidad de objetos que se pueden construir de esta manera y lo estamos promocionando cuando pase la pandemia si Dios permite los invito a restrepear para que estamos ubicados en la carrera 11 diagonal a la estadía municipal allí estaremos atentos a atenderles ya ahí la perfecto María Virginia claro que sí por allá esperamos estar y la misma pregunta también va para esta ¿qué estrategias de promoción has tenido hoy en día y bueno ¿cómo se puede utilizar tus productos? las estrategias pues básicamente las redes las redes el facebook e instagram y el whatsapp el whatsapp ha sido clave también hay una ahorita están saliendo unas plataformas están creando perdón unas plataformas donde se está hay la oportunidad pues de uno ofrecer también sus productos también en este momento estamos nos estamos agremiando para formar un grupo e impulsar nuestros productos también te faltó preguntarme que problemas he detectado para mi labor como artesana lo mismo que Carolina y Mariu materia prima conseguir la materia prima ha sido difícil en este tiempo los proveedores también ha sido muy muy difícil pero se ha logrado se ha logrado las personas no han dejado de 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 producir sus cosas entonces difícil pero se ha logrado conseguir la la materia prima y conseguir los proveedores pues para para lograr otra de los problemas que he detectado antes de la pandemia ahorita no porque pues es una situación diferente es que en las ferias artesanales los centros comerciales cobran demasiado alto para para que nosotros pagar un 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 stand de de un millón de un millón quinientos a veces cobran hasta dos millones y no hacen realmente la publicidad que deben hacer los centros comerciales estoy hablando de los centros comerciales es muy difícil es muy complicado porque aparte de que uno tiene que invertir en materia prima invertir en un stand de tan alto costo pues es complicado porque a veces no alcanza uno pues a vender todo lo que debe vender por medio de la fundación abrazarte se ha logrado conquistar ese 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 espacio de de los centros comerciales lucia ha invertido en publicidad y eso es lo que realmente hace que vengan los clientes la publicidad y la publicidad es muy costosa entonces pues me gustaría como llamar a los a los centros comerciales que no 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 cobren tan alto no cobren tan alto porque para nosotros para o sea es complicado es complicado entonces que 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 para para poder vender nuestros productos pues tenemos que pagar un costo demasiado alto los centros comerciales y también las personas algunas personas estoy hablando de algunas personas que organizan las ferias artesanales que le dan ese espacio no se preocupan porque que haya una excelente publicidad porque como les digo la publicidad es lo que atrae al cliente si no hay publicidad no 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 hay cliente nosotros no no podemos depender solamente de la persona que pasó y que vio la artesanía y de pronto si le gustó o no le gustó sino que debemos atraer los clientes o sea nosotros dependemos totalmente de los de los clientes que son los que nos compran entonces debemos atraerlos con publicidad la mayoría de las personas que organizan esas ferias artesanales no lo hacen se sencillamente cogen venden el stand y ya se despreocuparon entonces mi llamado es a que a que a que no solamente se beneficie la persona que está organizando la feria sino que también nosotros los artesanos nos beneficiemos vendiendo trayendo clientes para poder vender nuestros productos que eso es nosotros nos sostenemos es con eso entonces quiero y quiero resaltar la labor que ha hecho Lucy Calderón con Abrazarte que realmente lo más importante para Abrazarte es la publicidad y eso es lo que atrae los clientes muchas gracias muchísimas gracias a ti de nuevo Elsa bueno reiteramos para que por favor las personas que no hagan parte de nuestros panelistas por favor mantengan sus micrófonos y cámaras desactivadas para que no tengamos interferencias en todas las apreciaciones que tienen que dar nuestros panelistas y para que no interfieran en la conexión y también por favor pedirles a nuestros panelistas que seamos un poquito breves en las respuestas porque tenemos ya también varias preguntitas por ahí de la gente entonces para que alcancemos también a responder esas preguntas pues que quieren saber termino entonces esta ronda con Fernando preguntándole entonces también cuáles han sido sus estrategias en el caso de él pues para la conservación también de los sonidos tradicionales y los sonidos del pacífico y la manera en que te podamos encontrar Fernando y podamos encontrar tu trabajo vale nosotros intentamos hacer lo mejor posible un manejo de las redes sociales del Instagram del Facebook y tenemos una página web www.demaderartes.com además de esto nosotros funcionamos bastante con el WhatsApp ya que por como estrategia nosotros hemos participado de cuanto evento de marimba durante los últimos siete años hemos podido participar entonces hemos estado en Petronio hemos estado en diferentes centros comerciales aprovecho para agradecer a Lucy Calderón porque ella también como artesana y presidenta de una asociación nos invitó alguna vez a participar con su colectivo nosotros en estos eventos recogemos bases de datos hemos hecho rifa de marimba totalmente gratuita hemos hecho la experiencia marimba para todo aquí en nuestro taller de madera hemos participado en congresos de marimba en Buenaventura hemos participado en eventos académicos y en eventos musicales y procuramos que en todos estos eventos donde la gente entendemos que están alrededor de querer aprender a tocar la marimba o de querer aprender a o de conocer estos instrumentos pues nosotros estamos haciéndole llegar información frecuentemente de temas relacionados con la marimba entonces hemos creado listas de difusión en nuestro whatsapp por ejemplo eventos como este eventos de la marimba pues siempre se hacen publicidad en estas redes y bueno otra estrategia que digamos quiero mencionar que la hemos hecho pero que no nos funcionó y hace parte digamos de del comentario que hice hace algún tiempo nosotros fuimos partícipes del Petronio Álvarez de la muestra cultural del Petronio Álvarez tuvimos la oportunidad un día una vez de quedar como primer seleccionados por artesanías de Colombia con el mejor puntaje y sin embargo casi que nos blanqueamos durante todos los días del evento ¿sí? porque pasa eso ¿no? la gente va a hacer otros consumos principalmente y nuestro instrumento ya hemos entendido que es algo que lo piensa la gente o sea el instrumento musical todavía no ha llegado a que lo compre alguien porque lo quiere tener en la casa y listo sino que es alguien que ya él ha pensado bastante y que ya le tiene un famoso definido entonces conclusión redes sociales participación en eventos y whatsapp perfecto Fernando muchísimas gracias entonces por esos datos aprovechamos este momento para mandar algunos saludos a las personas que se conectan desde Puebla, México Cartago, Cali Villa Carmelo bordados Lauras desde Cartago la huerta de Erlán de Villa Carmelo y un saludo especial para nuestros amigos de Camino Verde de Versalles Valle del Cauca y en este momento aprovechamos para dar una pequeña intervención porque nos está acompañando Ricardo Cifuentes que es parte del Ministerio de Comercio e Industria y Turismo y Turismo entonces por favor si Ricardo está por ahí se puede conectar un momentico que también quiere pues dar algunas palabras brevemente para las personas que nos están acompañando en este pueblo Ricardo te doy el paso gracias quisiera saber si me escuchan ahí si te escuchamos perfectamente bueno miren muchísimas gracias por abrir este espacio quiero saludar de manera muy especial a los artesanos y a todo el sector productivo del turismo en el Valle del Cauca contarles que nosotros hemos utilizado las artesanías como uno de los argumentos más importantes para desarrollar el programa de comercio justo precisamente porque lo hemos encontrado como un eslabón que se hace débil frente a la estructura turística de los territorios y de los destinos y hemos encontrado algunos elementos de valor que son destacables entre otros quiero mencionar el hecho de que cuando se desarrollan marcas colectivas soportadas en denominaciones de origen por ejemplo o incluso en declaratorias del patrimonio mundial de la humanidad como puede suceder respectivamente con los bordados de cartago o las marimbas del pacífico sur colombiano se permite construir un componente de valor de destino que no solamente debe ser usado sino que debe ser usado responsablemente cuando los agentes de viajes se empaquetan por ejemplo una actividad con una denominación de origen pero van y muestran otra cosa están ir respetando la marca entonces hay que buscar los mecanismos para que las marcas sean respetadas si a mí me ofrecen bordados de cartago lo que me deben quedar es bordados de cartago y no algo que se le parezca si me van a ofrecer las músicas del sur pacífico con guasas con marimbas de palma de chonta no me pueden estar haciendo imitaciones ¿por qué lo digo? porque definitivamente muchas personas se aprovechan del patrimonial de las artesanías para venderse mejor como destinos pero no respetan a los artesanos la artesanía tiene una característica específica frente a otros elementos de valor patrimonial y es que es un es un patrimonio deslocalizable y cuando un patrimonio es deslocalizable puede perder valor yo no digo que no se deslocalice pero tampoco que se abandone el contexto en el que se desarrolla les pongo claramente un ejemplo nosotros en algún momento vimos como las artesanías tejidas de la de la artesanía guayú de las comunidades del norte del país en la guajira estaban siendo vendidas y promocionadas para ser elaboradas en Bogotá entonces digamos que si uno compra una mochila guayú en Bogotá hecha en Bogotá y por gente que aprendió a hacerla de Bogotá pues pierde todo el valor digamos de su origen independientemente de que pueda ser una manufactura que no necesariamente una artesanía tradicional entonces ¿qué pasa? la forma de ligar las artesanías a su territorio es a través de las experiencias las experiencias turísticas únicas aquellas que me remiten no a stand de ferias que desde luego ya como lo dijeron son muy caros sino que me remiten incluso a la casa del artesano al recolector de la materia prima al desarrollador de la experiencia artesanal al dueño de la narrativa sobre el uso de los materiales las tradiciones la funcionalidad la costumbre la esencia de los lugares entonces el ministerio ha apoyado en algunos casos la elaboración la realización de unos talleres donde se le enseña no solo a los artesanos sino a otros prestadores de servicios a construir experiencias turísticas únicas para que se conviertan en producto de la región y también en un argumento de promoción piense que es mucho más interesante ir a comprar por ejemplo una chiva en un taller de pitalito entre uno de sus artesanos tradicionales que ir a comprarla en un stand aquí en Bogotá o en Cartagena en una tienda de artesanías ¿por qué? porque cuando lo deslocalizamos indudablemente llevamos parte de la historia pero otra parte de esa historia se queda en el contexto yo solamente quería hacer esa intervención para sugerirles que se busque el vínculo si se puede para desarrollar las experiencias turísticas únicas con los artesanos del Valle del Cauca para construir producto turístico para que se encuentren mejores razones para el vínculo con los territorios y para que se pueda hacer un mejor aprovechamiento del manejo de las marcas colectivas y la denominación de origen de una manera respetuosa y exigiéndose al sector productivo del turismo con digamos con todos los requerimientos para que la marca pueda ser utilizada a veces como utilizar el nombre de uno y si uno deja que su nombre sea mal utilizado o sea esquilmado o aprovechado en beneficio de terceros pues entonces no está haciendo una verdadera defensa de su marca esa era la intervención que quería hacer muchísimas gracias por abrirle espacio Juan Camilo muchísimas gracias a ti Ricardo importante apreciaciones pues que nos da Ricardo Cicuentes que hace parte de el viceministerio no perdón de ministerio de comercio industria y turismo muchísimas gracias del viceministerio de turismo exactamente desde ahí hemos hecho ese trabajo muchísimas gracias Ricardo por tus apreciaciones y bueno por hacer parte de este foro vamos en este momento con algunas preguntas que tiene el público que bueno muchos han estado preguntando recuerden que tenemos el chat activo las preguntas que de pronto no podamos responder en este momento van a quedar los links de nuestros artesanos nuestros panelistas para que puedan ir a sus páginas o a sus contactos y de pronto hacer pues preguntas dirigidas especialmente para ellos en caso de que no alcancemos hay una pregunta que está dirigida para Carolina y la pregunta es si se contratan los niños para abordado ¿cómo sería el proceso para que no sea catalogado como explotación infantil? ¿qué nos puedes decir sobre esto Carolina? bueno lo que pasa es que nosotros ese digamos que es nuestro componente social el semillero bordadorcito se encarga es netamente de difundir o de transmitir el arte para que no se pierda es decir se les enseña a los niños simplemente para uno para ocuparles su tiempo y otro para para continuar con la tradición para dejar el legado nosotros como como emprendimiento contratamos con señoras con mujeres de Cartago que ya llevan muchísimos años y son expertas en bordado entonces lo que se hace con los niños es una labor social y también pues digamos que es una forma de de formar el público de mostrarle a la gente que el bordado es algo bonito que hace parte de nosotros y lo hemos llevado a una parte artística entonces nosotros hacemos exposiciones donde la gente puede ir a mirar qué es lo que están haciendo nuestros niños qué es el bordado porque inclusive ellos también se les enseña el tema para que ellos hablen con propiedad y con amor de lo que están haciendo o sea nosotros no contratamos con los niños ellos hacen parte lógicamente que en algún momento de sus vidas y cuando sean mayores de edad pues el bordado va a ser una opción que para mí lo puede porque yo pude trabajar y estudiar al mismo tiempo porque el bordado es una labor que uno puede hacer desde casa que no tiene límites de tiempo es decir se puede trabajar en cualquier momento y es una opción de vida de pronto o una oportunidad para ellos para superarse no en ese momento como como un trabajo perfecto Carolina entonces ahí está la respuesta para Carolina Gallego que esa fue la la pregunta que realizó tenemos otra pregunta que está dirigida para Fernando ¿cuáles han sido sus experiencias con proyecciones sostenibles en cuanto a la permanencia del insumo de su madera de las palmas los objetivos del desarrollo sostenible agenda 2030 como vienen a relacionarse y a beneficiar bueno la verdad no entiendo muy bien tu pregunta me gustaría que la muy la pregunta ¿cuáles han sido sus experiencias con proyecciones sostenibles en cuanto a la permanencia del insumo de su madera de las palmas a ver no sé si te entendí la la pregunta pero voy a tratar de relacionado más o menos como a la conservación más o menos de la madera de donde proviene como el insumo de para la fabricación de la marimba en este caso vale vale bueno me da la oportunidad de aclarar algo que nunca he entendido la CDC y las corporaciones hace mucho tiempo tienen protegida la chonta ¿sí? como muchas otras especies como el mangle y algunas otras sin embargo lo que no entiendo es por qué protegen genéricamente la chonta cuando como lo mencioné ya hace un rato existen muchísimas especies de chonta y digamos que la chonta ha sido utilizada durante toda la vida para el tema de la construcción de las casas de los techos ¿sí? en el en la elaboración de instrumentos el uso de estas materias primas cuasi que serían mínimas ¿sí? el consumo de estas de estas palmas sin embargo nosotros preocupados por el tema de la madera hace algún tiempo venimos trabajando con el tema del uso de la madera legal justamente y nosotros tenemos unos un acercamiento o un convenio con el consejo comunitario de Yurumangui que hace parte de la zona rural de Buenaventura ¿sí? de este sitio por la alianza que tenemos hemos podido traer materiales al igual que de una reserva natural que queda en la zona rural de Buenaventura que se llama Santa Elena hemos podido comprar directamente a las comunidades chontas que son de origen legal sin embargo como también lo había mencionado ahorita hemos encontrado una gran fuente de esta materia prima y de muy buena calidad las chontas recicladas entonces casi que estamos digamos en alianza con bastantes techeros personas de la construcción que le hemos recomendado que cuando tengan una casa por allí en demolición que nos avisen para poder ir a seleccionar es algo que nos que para nosotros no es fácil porque esta chonta viene con puntillas viene en rajadas no a la dimensión entonces nos toca ir a hacer como una selección de estas materias primas dentro de los escombros y muchas veces de tiras de 2 metros nos sirven pedacitos de 30 o 40 centímetros pero es la manera como nosotros queremos digamos aportar al tema de la sostenibilidad del medio ambiente o sea tratar de usar madera de origen legal y usar materiales reciclados y otro punto importante que hemos también nosotros ahorita dentro en la empresa lo hemos asumido es el uso de acabados a base de agua es decir estos estos materiales o estos tipos de acabados en lacas catalizadas en poliuretanos son bastantes contaminantes para el usuario el pintor el operador y también para el medio ambiente entonces desde un tiempo hace más de un año hemos estado cambiando los procesos y hemos logrado tomar la confianza de utilizar productos a base de agua ¿sí? todo el sistema de acabados tanto selladores de acabados como las lacas los tintes y los resanes perfecto Fernando yo creo que está perfecta tu respuesta para la pregunta que formuló Estela Cardillo quiero dirigirle a esta pregunta a Elsa Constanza Ophelia Villegas pregunta ¿cómo se puede vincular una persona a las asociaciones de artesanos en este caso de Cali? ¿es que escuchaste la pregunta? Más que vincularse hay que mirar el producto que está realizando la persona hay varias hay varias hay varias hay varias formas de de vincularse está la Loma de la Cruz está el Parque del Peñón está la Fundación Abrazarte pues esas son las que conozco hasta ahora pero más que al vincularse hay que tener en cuenta el producto que sea un producto de excelente calidad también la 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 como persona es muy importante que 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 no sea una persona conflictiva porque muchas veces el producto es de excelente calidad y la persona es muy conflictiva entonces pierde el producto ¿no? eso es eso es lo que yo sé la Loma de la Cruz el Parque del Peñón y la Fundación Abrazarte me imagino que deben haber más pero hasta ahorita no los conozco perfecto Elsa y termino con María Eugenia dirigiéndote la pregunta de los Amparo Londoño y ella dice ¿cómo creen que los artesanos podemos unirnos para empoderar nuestra labor? sí claro yo creo que uniendo esfuerzos es que vamos a sacar adelante este sector de la productividad entonces es ponernos de acuerdo a través de todo lo que conocemos de la tecnología formar redes formar redes y hacer digamos un un proyecto que nos permita a nivel institucional o a nivel no sé porque pues yo creo que tiene más fuerza la institucionalidad formarnos como una red una red de artesanos a nivel vallecaucano pienso yo que esa sería la forma de esa sería la forma de unirnos y hacerle fuerza a este sector productivo perfecto María Eugenia bueno muchísimas gracias de verdad por todas sus apreciaciones sus aportes y para darle cierre a este evento quisiera hacerle una última pregunta a cada uno de ustedes que nos acompañó el día de hoy y es cómo hacer para que un turista valore la artesanía local y pague lo justo en un escenario de comercio justo cómo lograr que eso ocurra empiezo con Carolina Restrepo ¿cómo crees tú que se puede causar esto? Pues la la manera más 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 efectiva es es mostrarle el proceso que los turistas conozcan cómo cómo viven las bordadoras cómo se cómo es el el proceso de de esta tradición contarle la historia que conozca toda 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 la trayectoria del bordado en Cartago porque es importante para nosotros y pues y pues para todo el mundo porque es que el bordado hace parte de toda la historia de la humanidad entonces no es sólo que es de Cartago no es de todos y y es y es y siempre ha sido algo como como las las artesanías es algo que es como un lujo es algo muy importante cuenta cuenta una historia ya es la identidad de un pueblo entonces ese ese es como el proceso que se les debe mostrar a ellos para que entiendan porque el valor de las cosas porque la gente ve algo y ve un bordado pequeñito y dice no eso se hace en un momentico pero realmente es porque no saben no saben cómo es cómo es hacer un bordado y yo creo que eso es lo principal yo lo hago con mis clientes porque como les cuento yo también hago parte de una asociación de bordadoras y nosotras tenemos un almacén para que llega un cliente que llega con ese cuento de que eso se hace en un momentico de que allí me lo venden más barato nosotros o nosotras siempre nos ponemos como en la tarea de contarle al cliente bueno nosotras acá trabajamos con mujeres cabezas de hogar estamos tratando de mejorar la calidad de vida a las bordadoras pagando los precios justos y si en algunos casos los turistas encuentran productos más baratos es porque hay gente que está siendo explotada entonces es como sensibilizarlos de que de que uno si es bonito comprar algo con con procesos artesanales pero pero quien lo está haciendo quien quien lo hace y de que manera lo está haciendo y como se le está pagando porque porque eso es una de las de las principales cosas que se deben hacer mostrarle al turista el proceso y que ellos conozcan porque si uno no conoce si uno ignora la historia y todo lo que hay detrás de cada prenda o detrás de cada tradición uno simplemente le va a parecer que es costoso y ya perfecto Carolina bueno la misma pregunta dirigida a María Eugenia cómo hacer para que un turista valore la resanía local y pague lo justo en un escenario comercio justo cómo lograr esto María Eugenia le recomendamos el micrófono María Eugenia lo que dice Carolina es muy cierto o sea cuando yo cuento la historia los años o sea cuando digamos en el municipio una figurita calima que la hacen muy bien entonces cuando le cuento mire esta es una réplica del canastero que está ubicado en el parque de las culturas prehispánicas del municipio tiene la primera la primera figura o si la primera pieza se hizo a 3.500 años atrás entonces la gente empieza como como así venga y que lo hizo y por qué lo hizo y conocer la historia lo que dice Carolina es muy cierto entonces y por qué y cómo entonces si usted le cuenta cuál era la civilización que lo hacía por qué lo hacía dónde vivía cuándo estuvieron en Restrepo porque nosotros sabemos es porque habitaron en Restrepo habitó la cultura la cultura y la ama hizo este canastero y lo mismo yo pienso también con cada uno de los objetos porque cada digamos cada objeto cada artículo que el artesano saca lo hace único porque mire si nosotros digamos una pintura una artesanía hay personas que dicen yo la quiero igualita pero como es única la estamos haciendo a mano casi nunca nos va a salir igual nos sale mejor o nos sale o sea no nos va a salir igual porque es algo hecho a mano no es no es una cosa industrial que usted le dice bueno o sea que siente la misma modalidad y sale es algo y es algo que hacemos con el corazón y lo hacemos pensando en esa persona en lo que a esa persona le gustaría ¿cierto? cuando estamos bordando haciendo una manilla o pintando esa persona le gusta tal color a esa persona yo la conozco como muchas veces una pregunta bueno dígame ¿qué color le gusta? ¿cómo le gustaría usted que quedara? ¿cuál sería el tamaño? y la misma el mismo cliente le va dando a uno las pautas del diseño entonces es eso son piezas únicas hechas para una persona con todo el amor del mundo con todo el cariño y eso vale entonces es como llegarle al cliente de esta manera perfecto María Eugenia bueno la misma pregunta para Elsa Constanza bueno ahí ya está de nuevo bueno la misma pregunta ¿cómo crees tú que se pueda favorecer en un escenario de comercio justo la artesanía ¿cómo hacer que se valore? bueno primero que todo que nosotras nosotros mismos los artesanos como tal los artistas nos dignifiquemos eso eso es básico que sea que nos dignificamos dignifiquemos a nosotros como es lo que lo que dicen las las compañeras panelistas Mariu y Carolina excelente eso se debe hacer contar una historia contar una experiencia eso enriquece muchísimo el producto concientizar al cliente del valor que tiene esa pieza artesanal o ese cuadro o lo que estemos mostrando por favor que no les enseñen a pedir rebaja a los turistas porque tú vas a un centro comercial a comprar un producto aquí no te van a rebajar tú aquí no puedes pedir rebaja nosotros aquí siempre es que la rebaja que la la cultura de la rebaja no es que ese producto es un producto hecho con amor hecho con nuestras manos no es un producto industrializado que no se replica mil veces no entonces es es dignificar y concientizar al cliente en especial a los turistas extranjeros y que no pidan rebaja los mismos nosotros mismos nos encargamos de 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 dar la rebaja sin que ellos a veces ni lo pidan y las personas que llevan a los a los turistas a comprar los productos les enseñan a pedir rebaja entonces eso es muy 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 importante además de lo que dicen las panelistas panelistas carolina y marius todo es excelente así es perfecto elza bueno en ese momento les voy a pedir a los panelistas que ya respondieron a mi pregunta carolina marogenia elza que mientras que voy conversando también con fernando esa pregunta vayan poniendo en el chat sus datos de contacto para que vayan quedando en ese momento ahí en el chat con el público que nos acompaña y mientras tanto entonces fernando también que nos vaya contestando esa pregunta de cómo hacer para que un turista valore la artesanía local y pague lo justo en un escenario de comercio justo para lograr esto cómo sería cómo crees tú que se pueda hacer bueno ya casi lo dijeron todo pero dice elza la dignidad eso es muy importante el convencimiento de que lo que estamos vendiendo cuesta lo que cuesta porque tiene un esfuerzo que somos nosotros mismos los que más conocemos el esfuerzo para llegar a ese a ese producto final segundo como lo mencionó carolina mariu pues contar la historia y contar la historia del producto es hablar sobre las materias primas en nuestro caso siempre hablamos de la chonta de la guadua de las maderas de todo ese proceso que hay para traer una pulgada de madera del bosque ¿sí? eso nos parece a nosotros importante nos parece importante los procesos que verifiquen que se utilizan aunque se utilicen algunas herramientas eléctricas también está toda la parte manual y que ningún tipo por lo menos en nuestro caso ninguna marimba queda igual a otra marimba por más que tengamos un diseño cada una es un mundo diferente entonces el punto de las materias primas el punto de los procesos el punto de la creatividad y de lo que aporta el artesano que que está allí pues colocando su magia su oficio y por último a nosotros y hace parte de nuestra experiencia marimba para todos y digamos que es la esencia de nuestro proyecto es que la persona en nuestro caso toque el instrumento entonces el instrumento lo toca no de una manera o sea con una metodología que se llama el curso oía marimbiar que hace muy poco el maestro Tascón con el equipo de trabajo de la universidad de Popayán intuitiva y colaboración de varios de varias de otras varias personas lograron sacar un videojuego ese videojuego se llama oía marimbi si y todo tenemos un videojuego tenemos una app una aplicación app y tenemos la vivencia entonces a nosotros nos parece que todo esto hace que nosotros que rodeemos al instrumento de 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 una de una magia que la tiene sí pero que la tenemos que mostrársela también al turista entonces esos son los cuatro puntos sería manejo de de materias primas manejo de procesos que conozcan a las personas que están involucradas en la elaboración y que utilicen y que y que toquen y tengan la vivencia de de tocar de oler y de saborear lo que van a comprar perfecto fernando muchísimas gracias también por tus apreciaciones y también te invitamos a que pongas tus datos en la parte del chat para que todas las personas que están conectadas hasta ahora puedan identificarlos puedan ir a buscarlos en caso de tener alguna pregunta de querer también alguno de sus productos y para que estén ahí pues súper en contacto con todas las personas que están conectadas hasta ahora bueno muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse de verdad que es valiosísima su participación en este foro en el caso pues de todos los artesanos en fernando también en la conservación de los sonidos tradicionales y los sonidos del pacífico tenemos una apreciación final que nos deja también ricardos y fuentes que también agradecemos su participación en el foro y es que nos menciona que las capacitaciones en materia de experiencias turísticas únicas y de comercio justo son parte de la oferta institucional disponible y se pueden gestionar desde las entidades territoriales alcaldías e instituciones con solicitud al viceministerio de turismo entonces ahí nos deja este dato para que lo tengamos en cuenta todos los panelistas pues para que también tengan este dato que nos brinda ahí ricardos y fuentes también agradecemos y por ahí está también ricardo si nos deja también algún dato algún correo donde se puedan comunicar también se lo agradecemos y bueno finalmente muchísimas gracias a todos ustedes por su participación de parte de la escuela de turismo en la universidad autónoma de occidente este video del foro será enviado al correo de todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y también se subirá a nuestras redes sociales en la escuela de turismo en la escuela de turismo nos pueden encontrar en la página de facebook como amigos de la escuela de turismo wow ahí pueden conocer pues toda la trayectoria de nuestro trabajo en el Valle del Cauca y el suroccidente colombiano al igual que en la página www.uau.edu.co slash escuela de turismo entonces ahí nos esperamos súper conectados para que podamos también seguir intercambiando experiencias con todos ustedes reiteramos nuestro agradecimiento a Fernando a Elsa Constanza a Carolina a María Eugenia y también bueno no nos pudieron acompañar Fray Suri y Diego pero pues también le extendemos el agradecimiento a ellos recuerden que la Universidad Autónoma Occidente es una universidad de la comunidad y para la comunidad y para nosotros es súper importante estos procesos y estos espacios de participación y intercambio de experiencias muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao muchas gracias gracias muchas gracias por todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos que Dios los bendiga me encantó los datos de los panelistas quedaron en el chat para que vayan ahora mismo y los consulten por favor y los que faltan de panelistas por poner los datos que los escriban vale para que estemos ahí súper conectados muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todos y en especial bendiciones a mi cuñadita Connie que la quiero mucho besitos muchísimas gracias María por tu participación gracias a todos y hasta la próxima gracias Anitta que el cuñadita Connie ok Gracias.